La noche del miércoles 22, los eternos rivales del baloncesto de Sabana Larga, Centro y Limonal volvieron a la duela para disputarse el juego 2 de la gran final. La noche del miércoles 22, los eternos rivales del baloncesto de Sabana Larga, Centro y Limonal de Sabana Larga y Limonal La noche del miércoles 23, los eternos rivales del baloncesto de Sabana Larga, Centro y Limonal La noche del miércoles 22, los eternos rivales del baloncesto de Sabana Larga, Centro y Limonal fue explosivo y los nervios se mantuvieron de punto. Diversas personalidades dijeron presente, entre las cuales figuran Milton Brea Petro, Arcade Municipal, Julio Lluberes, director de Ocoa en Red y Francisco Chacman, del Club Centro de Ocoa, entre otras. Para este encuentro, los dirigidos por Miguel Soto dominaron todo el partido, iniciando con una ventaja de más de dos dígitos, la cual mantuvieron hasta el final, cuando Centro se acercó bastante, pero no pudo completar la remontada, terminando el encuentro 89-80 a favor de El Limonal. Por El Limonal, David Lara aportó 25 puntos y Ángel Sánchez, Titi, 18 tantos. Muy buenas noches, en el primer juego no defendimos nada, nos confiamos, tuvimos una larga vacaciones, porque en el final fue un 5-3, también eso incluyó, en este juego apretamos la defensa, jugamos más en equipo y controlamos mejor la pelota. De tus compañeros, ¿qué viste diferente de tus compañeros? ¿Qué te llamó la atención? Juego en equipo, hoy íbamos todos por la bola, hoy peleamos por la bola. Mientras que en la causa pérdida, Luis Pujol, la chapa encabezó a su equipo con 24. Yo creo que la diferencia es que El Limonal vino respetando a los campeones y jugando para ganar. Es decir, tú no puedes entrar a una cancha, jugar con un campeón, una serie final, el campeón anterior y creer como que ya tú ganaste. No, el corazón de esa gente que machacacen, porque ellos van a entrar a la cancha en busca de un campeonato. Ese juego estaba de 20, de 21, y lo pusieron de 4, entre todo mi respeto a ese equipo y todo mi respeto a Ángelo como entrenador. La diferencia básicamente estuvo ahí. Que hoy ellos vinieron decididos a jugar báquetbol defensivo y a pasarlo a perder. Vimos que los tiros de 3, en la primera mitad, encetaron muchos tiros de 3. ¿Era parte del plan de juego, la defensa, el tiro de 3? El báquetbol cambió, y yo me he adaptado. La liga que estoy en el que he estado dirigiendo, en Caso, San Juan, aquí, en cualquier parte. El entrenador que no promueve el tiro de 3 está perdido. Si yo tengo buenos tiradores de 3, que al repente van a caer, se van a fallar, pero que vamos a seguir. La serie 1-1, mañana juego bisagra, y luego 3 días de descanso. ¿Qué tan importante para el resto de la serie es el juego de mañana? Yo creo que básicamente el que gane mañana podría regresar con un poquito de descanso. El que menos ve Balcón, el que menos tarde se acueste. Entonces ese podría retener la serie sin importar quién gane mañana. Es un asunto de disciplina, de respeto. Son hombres que uno puede decirle, no hay contrato firmado, que tú lo puedas meter en concentrarlo y decirle qué desea ir. Es Navidad, Feliz Navidad, todo. Pero la diferencia, el juego de mañana es importante. Pero como regrese, va a ser más importante, ya la semana que viene. Muchas gracias. Ahora, con la serie empatada a uno por bandos, el siguiente encuentro será el jueves 23. ¡Gol! 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 Esto es Medios Plácido te informa. Suscríbete a este canal y activa la campanita para estar al día con todos nuestros contenidos. ¡Gol! 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 ¡Gol!